Música Tras sus 10 años de relación con Benjamín Vicuña, su noviazgo con Pico Mónaco y su acercamiento a Polito Pérez, la situación sentimental de Carolina, Pampita, Ardoain siguió siendo tema de interés para la prensa. Fue por eso que los medios no tardaron en hacerse eco del quimento bomba que contó Rodrigo Lusigen confrontados Pampita tuvo una noche con un galán del momento. Al menos pasaron una noche, no sabemos y más. Amigos de él dicen que él llegó al lecho de la mujer más deseada de Argentina, que hoy está soltera, comenzó diciendo el conductor al aire. Luego, Lusigdi veló el misterio y relacionó a la modelo con el galán que en el verano ocupará el lugar de Nicolás Cabré en Sugar y que este año tuvo una participación en 100 días para enamorarse. Fue un encuentro fogoso, no sé si repitieron, de Pampita y Victorio de, Alessandro. Fue un tachangu. Ante las repercusiones, la conductora de Pampita íntima, el programa que conduce por net, CV, decidió despejar las dudas y expresarse en Twitter, donde se la vio muy molesta con esta información, mentira total. Que los de, Sugar, hagan prensa con otra cosa y no se cuelguen de mí, vergüenza dan los periodistas que ponen cualquier cosa sin chequearlo, ni lo conozco. ¿Clarito? Mentira total. Que los de, Sugar, hagan prensa con otra cosa y no se cuelguen de mí, vergüenza dan los periodistas que ponen cualquier cosa sin chequearlo, ni lo conozco. www.https2.t.co.at www.pampitaardoain.com Arroba Pampita Oficial 28 de noviembre de 2018